Hoy no sobran las palabras que escribimos ayer. Todo fue borrado y es pasado y no volverá otra vez tristes tu partida y la herida de amor. Quiero que el engaño no sea en vano, que esto duele de verdad. No quiero estar en soledad, pero tú ya no estás más. Dime cómo ser feliz sin ti junto a mí. Y todo se pinta de un tono gris que no me deja vivir. Y aunque él quiera gritar, de nada me servirá, pues tú no estás aquí cerca de mí. Yo solo quería ser feliz y ahora no puedo sonreír. No quiero llorar más, de nada sirve vivir en soledad. Quiero estar junto a ti. Todo es tan amargo y sombrío. Yo sin ti siento tu presencia tan lejana y no volverá jamás. No quiero estar en soledad, pero tú ya no estás más. Dime cómo ser feliz sin ti junto a mí. Y todo se pinta de un tono gris que no me deja vivir. Y aunque él quiera gritar, de nada me servirá, pues tú no estás aquí cerca de mí. Yo solo quería ser feliz y ahora no puedo sonreír. No quiero llorar más, de nada sirve vivir en soledad. Quiero estar junto a ti. Quiero estar junto a ti. ¡Vamos! Gracias.